Hola, soy la zanahoria y mira los beneficios que te ofrezco para el cuerpo entero. ¿Sabías que la zanahoria tiene grandes propiedades y beneficios para el cuerpo humano? En especial, mejora la piel, el sistema digestivo, los dientes y los ojos. Los antioxidantes que contienen combaten los radicales libres y su alto contenido de beta-caroteno es altamente beneficioso. Se trata de una de las hortalizas más populares en gran parte del mundo. Es muy simple disfrutarlas y mucha gente está habituada a su sabor. Cuando elija una zanahoria, asegúrese de que ésta sea firme, suave y tenga un color brillante y uniforme. Mientras más profundo sea el color naranja, mayor cantidad de beta-caroteno está presente en la hortaliza. Es recomendable que evite comprar zanahorias que tengan demasiadas grietas o que estén muy dobladas, así como las que presenten abultamientos y que tengan las puntas ennegrecidas, puesto que esto último es característico de una zanahoria vieja. Ahora veamos para qué sirve la zanahoria. Consumir zanahoria puede proporcionar beneficios para la salud del cuerpo entero, como ya te lo mencioné, en principio para la piel, el sistema digestivo, los dientes y los ojos. Entre las propiedades de la zanahoria está esta que contiene grandes cantidades de vitamina A. Un beneficio de la zanahoria es que su consumo puede ayudar a evitar el desarrollo de cáncer. Otra de las propiedades de la zanahoria se encuentra en sus antioxidantes, que combaten a los radicales libres que causan los signos del envejecimiento. Las propiedades de la zanahoria proporcionan mucha salud a la piel. La salud del corazón es uno de los beneficios de la zanahoria, gracias a su contenido de beta-caroteno y otras sustancias. Las propiedades antioxidantes de la zanahoria. Esta hortaliza contiene importante cantidad de antioxidantes. La vitamina C y el beta-caroteno son un par de estos. Sin embargo, su contenido no se limita únicamente a estos dos. Y gracias a su riqueza en antioxidantes, las zanahorias otorgan una serie de beneficios a la salud. Por ejemplo, el sistema cardiovascular es uno de los principales beneficiados de la acción antioxidante. Este sistema necesita una acción antioxidante constantemente, puesto que son las arterias las responsables de transportar sangre con grandes cantidades de oxígeno a través de todo el cuerpo. Gracias a las zanahorias se tiene una buena visión. Un estudio realizado en mujeres en Estados Unidos determinó que las mujeres de un grupo que consumía dos zanahorias por semana tuvieron menos daño al nervio óptico a causa de una excesiva presión en el interior de éste, lo cual puede conducir a desarrollar glaucoma en comparación con un grupo de mujeres que no consumía zanahorias. También la zanahoria es un escudo contra el cáncer. Las zanahorias son una buena fuente de fibra que ayuda al funcionamiento del aparato digestivo, así como de antioxidantes y fitonutrientes, que en conjunto proporcionan un arma poderosa para un buen funcionamiento del aparato digestivo y una protección contra el cáncer de colon. Contraindicaciones de la zanahoria. La zanahoria es una excelente fuente de vitamina A, carotenos. Los carotenos se convierten en vitamina A en el intestino y el hígado. Al consumir una cantidad excesiva de carotenos, estos son transportados hacia la piel mediante las células y su pigmento hace lucir a la piel de color naranja, lo cual se llama carotenemia. Si bien no presenta ningún riesgo para la salud, la coloración de la piel no desaparece rápidamente. Un efecto secundario del consumo excesivo de zanahorias es la producción de gases en el sistema digestivo. Y aunque las zanahorias pueden proporcionar una sensación de satisfacción, tener una dieta a base de zanahorias conduce a deficiencias nutricionales. Te invito a que le des un like al video, suscríbete a mi canal y compártelo con tus familiares y amigos.